Estamos viendo el comienzo de la destrucción del sistema de salud de este país. Es sumamente preocupante, llena de angustia y de desesperanza, que la EPS Sur, una de las más importantes y serias de todo Colombia, anuncie el desmonte progresivo de su operación. La ideología venció el pragmatismo. Ellos han sido claros y se han manifestado dispuestos a seguir entablando puentes de conversación con el Gobierno Nacional. Hoy dejan inmersos más de 5 millones de usuarios en una total incertidumbre. Y el país también lo está. Desde Penalco Antioquia hacemos un llamado a la cordura, a entablar conversaciones pertinentes y a entender que la ideología no puede sobrepasar el pragmatismo hacia el Gobierno Nacional. Esto es sumamente serio y genera mucha preocupación y desesperanza. No son momentos fáciles. Y no queremos llegar a tiempos oscuros en los que se destruya sobre todo lo que está construido. Colombia necesita un mejor futuro y el sistema de salud no es la excepción.